... Guillermo Vázquez, adelante con los... Pues continuamos dando detalles de este caso de María Sharapova y pues la utilización de sustancias prohibidas en la cual se ha visto involucrada y es que los dos número uno del mundo, tanto Serena Williams como Djokovic hicieron comentarios acerca de la figura de María Sharapova y el caso por el que está pasando hoy estamos viendo primero a Serena Williams, pues una archirrival que se han enfrentado ya en varias ocasiones teniendo la delantera, claro que sí, la número uno del mundo, Serena Williams sobre María Sharapova pero son partidos que todos queremos ver cada vez que estas dos están en cancha, la estadounidense y la rusa Serena Williams dijo de su compañera de Rusia, María Sharapova, que admira el valor de admitir lo que hizo ya que hay que recordar que en una conferencia de prensa, Sharapova habló ante los medios de comunicación y aceptó, afirmó, ya estamos viendo imágenes, cuando Sharapova dice que sí que se vio envuelta en un caso de sustancias prohibidas, específicamente a la sustancia meldonium que quedó prohibida desde el primero de enero del año 2016 a esto la Federación Internacional de Tenis, las investigaciones, arrojaron que se le entregó una carta a María Sharapova en diciembre, es decir un mes antes, con las sustancias que estaban prohibidas para ser utilizadas en competencias de tenis y esta sustancia estaba dentro de la lista y quedó vigente ya desde el primero de enero y en ese primer abierto de Australia, el primer Grand Slam que se hace en el año pues se llevaron a cabo los exámenes y allí fue que se arrojó ese resultado en pleno tiempo de estar en el abierto de Australia a esto pues se le agrega la opinión de Djokovic Djokovic espera que María Sharapova pueda salir, llegar más fuerte al tenis nueva vez luego de que salga de esta situación y que le desea lo mejor del mundo porque son compañeros y se conocen desde hace mucho tiempo estas fueron las palabras del número uno del mundo en la parte masculina del tenis hay que destacar que claro, desea que venga lo más fuerte posible luego de este caso y desea lo mejor, ¿por qué? porque está pasando por malos momentos no solo por el caso de admitir que estuvo utilizando y que arrojó resultados positivos en una sustancia prohibida, sino que incluso las marcas patrocinadoras de María Sharapova se han alejado de ella luego de que ha confirmado esta situación ante los medios de comunicación, por ejemplo la marca Nike no ha quitado del todo su patrocinio, sino que lo ha pausado mientras se lleve esta investigación sobre el caso Nike no estará con la tenista pero luego entonces de que se resuelva, vamos a ver cómo termina todo podría volver el patrocinio no es lo mismo por ejemplo que la marca Porsche que se ha ido pues de manera completa se ha alejado de la figura de María Sharapova y los relojes suizos, una marca Tag Heuer bien famosa pues con respeto dentro de su renglón pues tenía ya reuniones con María Sharapova para hacer una extensión de contrato ya que se le acabó el contrato con esta marca el pasado 2015 y ya estas reuniones se han cortado también porque las marcas se han alejado de la tenista así que lo que se ve es un apoyo que los compañeros contrincantes como Serena Williams que admira el valor que ha tenido María Sharapova de pararse ante los medios de comunicación hay que destacar que esta sustancia ella ha dicho que la utiliza desde hace 10 años por problemas de salud ya la Federación Internacional de Tenis le ha puesto una suspensión provisoria en lo que se da pues ya el caso final se reconoce cual será la sanción completa para María Sharapova porque pues está atendiendo a este caso la rusa y pues esperamos que pueda resolver este este lío en el que está metida y que se pueda justificar en que tipo de enfermedad es tan necesaria esta sustancia para que María Sharapova la haya estado utilizando por 10 años y que incluso teniendo ya la carta que avala de que queda prohibida desde este año y aún así salga dentro de su cuerpo es el problema Guillermo que médicos han identificado este medicamento para uso en problemas cardíacos y que los tratamientos no exceden los 6 meses no 10 años exacto bueno entonces y entonces se ven lo que puede contribuir en cuanto al rendimiento físico definitivamente pues la ayuda para restablecerse luego de de un cansancio para el enfoque mental para eh desestresarse evitar hay que decir que la actuación de la federación de tenis obedeció al uso indiscriminado en el mundo del tenis de la sustancia ella fue la única que desobedeció la sugerencia pero no significa que las demás no lo utilizaran no exacto pero llegó un punto donde hay que parar hay que parar y ella pero bueno vamos a ver en que termina María Sharapova y este caso de dos pasos